Hasta hace 20 días nosotros teníamos un promedio de dos o tres personas por semana que daban positivo y otro tanto que se aislaban. La semana anterior a la pasada explotó en 30 casos, de golpe, a razón de casi 5 o 6 casos por día. Hoy nos están quedando unos 19 casos entre positivos y aislados. Es un porcentaje más o menos así entre el 25 y el 30% del personal. Eso nos hace a nosotros que el nivel de producción sea más lento y más complejo. Pero no nos logró tumbar todavía. Lógicamente ha sido mucho más serio que el año pasado. Mucho más serio. Nosotros nunca dejamos. Desde marzo en más empezamos a tener casos acá. Pero siempre se iba alternando en el tiempo y así logramos llegar a 50 casos. Hasta este marzo. Y después hubo unos 60 días que hubo bastante tranquilidad y después explotó de una manera descomunal y ya estamos en 106 casos nuestros que fueron positivos o bailados. De los 125 empleados. Si eso hubiera creado inmunidad nosotros ya tendríamos inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que el tiempo pasa y aquellos que adolecieron del COVID-19 pierden fuerza en sus defensas. Así que eso no es una razón para decir estamos todos inmunizados. No, lo que sí nos ha afectado gracias. Nunca tuvimos nosotros un brote en la planta. Todos los brotes, el 100% vinieron de reuniones sociales. Que se juntaban con los hermanos, con los padres y así venían hasta acá. Y así siempre tuvimos ese problema. Las medidas de protocolo se cumplieron el año pasado bastante bien y se relajó en el verano de una manera descomunal. Hasta, digamos, con dificultades para hacer usar el barbijo a todo el personal. Está bien que hay que comprender que el personal que se desempeña acá en un 90% de gente joven es inferior a los 40 años. Los que tenemos edad somos muy poquitos. Eso también hizo que, bueno, se confiaran en que a la juventud no le iba a pasar y si le pasaba era un resfrío y las consecuencias están a la vista. Pero lo mismo que sucedió en toda la ciudad y en todas las ciudades sucedió acá. Nos hemos salvado de casualidad de tener que cerrar.